Y como emergente llego yo, llego yo también a solicitar la misma obra y aquí estamos, eternamente agradecido. Yo siempre he dicho que nosotros debemos trabajar de la mano del desarrollo y quien está trabajando para el desarrollo del mismo, no podemos ser obstáculos, no podemos ser restancas y por eso, señores, mi decisión irrevocable de apoyar al presidente Luis Abinari. Y por eso, señores, por una como esta, por esta emergencia que hay en el hospital de Inver Nueva, por esta guagua que nos llegó de los estudiantes, por este InfoTest, por todos los proyectos que hay, los gabiones de la Yaguita que vienen, el apartado del municipio de Inver, por la zona franca para que hayan empleo. Por eso y mucho más, no solamente María Elena Ramos ha tomado esta decisión, sino que el pueblo de Inver me acompaña. Y no, no, no de verdad que no hay mejor escenario, estoy emocionada, no hay mejor escenario para yo hacer por primera vez este anuncio público que trabajando en mi comunidad que me vio nacer, Barrabás. Señores, un sueño hecho realidad. Gracias. 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 Gracias.